muy buenas tardes buenas noches bienvenidos al canal un día más vamos a ver algo súper interesante metamask y hacienda jaja porque ha sido la pregunta al millón vale y todas las operaciones que tengo metamask en las diferentes redes como las exporto que hago las copio tal a ver metamask no tiene esa herramienta pero pero si hay una forma de sacar un excel con todas esas operaciones a que os mola pues sí pues eso es lo que vamos a ver hoy aparte de el análisis una pregunta que ha hecho Héctor no entiendo lo del gap porque tenemos que que pasa con el gap porque a ver vamos a explicarlo también y rafa esto creo que es importante para todo vale por eso un aspecto psicológico el trading rafa me decía en los comentarios es que soy un poco cagón y no sé cuándo entrar y estoy indeciso y lo paso mal a ver si lo pasas mal no entres vale esto va para todos no va absolutamente para ti rafa vale va para para todos no entréis nunca en una operación si tenéis demasiada tensión no entre y si veis que el mercado está muy mal que cuanto peor esté el mercado mejor es para entrar ya lo digo vale nos tenemos que sentir a gusto tenemos que estar aparte vamos a ver en las operaciones podemos estar nerviosos en un momento dado te trae un poco de canguel y dices ostras lo que está bajando esto a ver si va a hacer pero al final esto es para pasarlo bien y ganar dinero ese es el objetivo sobre todo ganar dinero vale si lo pasas mal y ganas dinero y bueno lo paso mal pero pero hay trabajos en los que lo paso peor y gano menos depende no pero sí que es cierto que si te encuentras mal en una operación incluso en una en la que ya estés estás en pérdidas estás a disgusto ciérrala que le den por saco al dinero si tú tú tu salud y más la mental y más que luego te pega la patata también cuidado todo esto se paga el estrés se paga muchísimo de verdad que no vale la pena no no penséis que todos esos youtubers que por ahí yo incluido que no hemos perdido dinero no hemos perdido dinero hemos pedido burradas pero burradas nos ha pegado a la patata nos ha pasado de todo a todos hasta el que dice que nunca pierde también entonces de verdad la salud mantener eso no vale la pena si estás en spot para lo vas a entrar en spot es que ni te preocupes es decir es solamente una cuestión de tiempo ahora bien si me dices es que lo necesito mañana pues es que has metido algo que no debías es la diferencia vale por eso hay una serie de pasos en el trading o en una inversión general vale que hay que seguir y en el momento que uno de ellos falla le hemos cagado es decir no puedo entrar con algo que necesito o algo que quiero mucho porque si algo que quiero mucho lo puedo perder y me pongo nervioso y si me pongo nervioso al final vale la pena vale la pena el riesgo o sea es la pregunta en cada trade que hacemos en cada trade cuando yo digo trade hablo me da igual una entrada que sea para spot que sea para futuros que sea para hall me da igual vale la pena el riesgo esa es la pregunta del millón vale la pena el riesgo si vale la pena el riesgo sigue adelante respira y si pierdes pues te jodes y si ganas pues bien también te jodes pero ya está de verdad no pero no hagáis de esto un cúmulo de ansiedad porque al final algo que tiene que ser placentero que recoger un premio a una visión que has tenido aún a un análisis que has hecho a una apuesta muchas veces es una apuesta pues se convierte en algo que es terrorífico que es amargante y es lo que no queremos vale bien pues vamos a empezar a responder preguntas así que chicos comenzamos suscríbete y dale a la campanita pues eso suscríbete porque si no te vas a perder un montón de cosas súper chulas como esta nuestro colega de sed adicción sed adicción un seguidor del canal ya un holder consagrado alguien que sabe mucho mucho de proyectos cripto le sabe sacar el jugo y por eso además le sabe sacar el jugo a la seta o sea esto es la pena limonera yo que voy y a ver si voy al mercado y me ponen íscalo pues sé que eso sé que lo que es un íscalo pero pero hay otras cosas que yo no me atrevo no sé si se comen si no se comen si se pueden tocar si yo no sé las esas redondas blancas que hacía así y que volvía en tamales es un pedo de lobo yo no sé si es un pedo de lobo qué narices es pero alguien que es capaz de encontrar boletus en el suelo que yo solamente soy capaz de encontrarlos en el plato tela marinera eso para mí es una asignatura pendiente el tema de él la micología no creo que es increíble el conocimiento que hay que tener evidentemente el saber buscar el saber encontrar y el tratar bien el medio ambiente esto es súper importante tratar bien donde vamos a un sitio yo como adicto al campo vaya a pescar vaya a patear vaya en bici vaya siempre lo dejo mejor de lo que me lo encontrado creo que eso es una máxima que debemos hacer todos y bueno creo que es algo que también enseña muy muy claro vale en el super canal de esta adicción los cazadores de micolio como ahora me encanta me encanta esto voy a dejar por aquí debajo el el link porque creo que es algo súper interesante de aprender y bueno a ver si un día quedamos y nos vamos al campiviri sería algo genial no dejar un poquito todo este rollo iros al campo aprender un poco de setas coger unas setitas y luego el premio hay que prepararlas y zampar no bueno vamos a ver vamos a ver si en un futuro podemos hacer una una quedada bien dicho esto vamos a dejar a nuestro amigo de esta adicción por un lado y nos vamos con bitcoin bitcoin que me ha dejado un poquito mal dejó un poquito mal porque os voy a explicar una cosa porque ya bueno espérate todavía esto todavía no ha terminado vale porque yo tenía aquí justo es esta vez es el cierre que hay ahí pues ahí en 46.500 una copa de hecho lo he dicho lo he hecho ahí me ha dejado mal me ha dejado muy mal al final al final no ha llegado pero bueno pues esto son cosas que pasan no ha llegado pero no ha llegado pero va a llegar yo creo que sí yo creo que sí por una sencilla razón así es que más que nada es que me encanta tirar líneas ya lo sabéis y aquí tenemos algo que hay que romper y yo creo que va a hacer así como iba así para abajo iba todavía queda un poquito de sangre en el mercado eso es lo que yo creo ya visea sabe me dice que no mira lo que ha pasado ojo bitcoin digo qué pasa dice que hago vendo digo no vendas no vendas y por qué no para qué vas a vender si estás en spot ah vale y bueno pues ya se ha tranquilizado de verdad que tampoco ha bajado o sea si tú has comprado aquí vale no está mal comprado tampoco en 51 y ahora me dices que estaba preocupado porque había bajado esto que es un 7% yo vete a tomar por culo y bueno es que este es muy pesado yo sí eres muy pesado y yo sé que le está viendo este vídeo y te digo pesado a ver no es solamente una cuestión de pesadez es una cuestión de cierto miedo cierto bueno puede ser normal dinero es muy miedoso y a esto por eso el mercado sale la pasta el mercado se va a decir joder pero la gente porque vende bitcoin están gilipollas pues sí aparte de que todos los compramos y vendemos el que no entra en futuros el que no está hace trabeando tal esos movimientos están ahí pero ese esa venta en pánico de algo que está en spot sin sentido porque no tiene sentido ninguno vale es porque el dinero es miedoso y la gente piensa que lo va a perder y ya está hay gente que vende en pánico acciones de amazon no sé de apple desde todo se venden se venden vale entonces por qué exactamente igual en criptomonedas y más cuando están en un mercado que no comprenden yo siempre digo forma te informate y por cierto al respecto ya sabéis que por mi cumpleaños va a haber un pedazo de descuento que flipáis para el para el curso mayor que el del black friday ya lo siento pero es que mi mujer me ha dicho algo así tío no sé que digo cualquiera no le hace caso entonces los que estén interesados pues me mandáis un un correo electrónico a quitonius tv arroba gemel puntocom oa cursos arroba cripto sharks punto pero y os digo lo que hay mola mola lo que quiero es que la gente gane pasta que tengáis ya un propósito para el año que viene empezar a organizarlo en condiciones para dejar de de pegar bandazos como pollo sin cabeza y por lo menos una guía que creo que viene bien bien hemos dicho que vamos a hablar de bueno primero vamos a explicar el tema del gap y ahora pasamos con metamask y hacienda vale el tema del gap los futuros del cme este que tengo aquí btc una admiración cierre admiración vale el futuro del cme trabajan de lunes a viernes vale y resulta que los viernes cierran y cuando cierran pues por ejemplo como aquí vale pues cierran con un precio y resulta que el domingo abre con otro ops entonces qué es lo que pasa que cuando este este agujerito que se ha producido aquí es el gap en inglés el hueco lo que tiende el mercado es a ir a cerrarlo este no está cerrado todavía del todo bueno si lo ponemos en cuatro horas que es donde mejor se se suelen ver los gaps se deben de ver se podría inclusive dar por cerrado vale en un momento dado porque las mechas ahí están pero bueno yo hasta yo soy más de cierres vale entonces yo creo que todavía no está cerrado igual este fin de semana vale se ha producido un gap el viernes cerró aquí vale y abierto el el domingo abrió aquí arriba entonces ha empezado a cerrar y ya no hay hueco el hueco ese hueco ya está cerrado bien también tenemos un gap este este es súper guay el canguele que entra cuando cuando pones este gap vamos a ir a a diario a verlo porque este aquí hay un gap en 34.000 vale esto es un gap y hay otro que está aquí abajo en 26.000 quiere decir esto que vamos a bajar a cerrar esos gaps pues no porque no hay por qué cerrarlos vale simplemente es una costumbre que está en el mercado hay algunos que gaps que a lo mejor no se cierran nunca y no tienen por qué cerrarse y ya está y no pasa absolutamente nada veis que hay otro gap fijaros lo que tardó en cerrarse ese gap este gap es de mayo y se cerró aquí en agosto 23 de agosto o sea que al final se van cerrando se van cerrando vamos a cruzar los dedos pero que no tienen no es algo obligatorio no es algo que que sea una ciencia exacta y cierta que se tengan que cerrar vale es simplemente una costumbre de hecho nos han acostumbrado últimamente teníamos costumbre en los últimos dos meses prácticamente de que no hubiese gap es decir el precio de cierre del del viernes al final el domingo por mucho que se hubiera movido el mercado abríamos ahí y de repente pues llevamos ya dos semanas que han vuelto otra vez los gaps eso quiere decir que vuelve la instabilidad al mercado pero también quiere decir que vuelven oportunidades vale la inestabilidad son oportunidades y si nos gusta este mercado es porque es inestable es porque es muy volátil si no estaríamos en otro mercado es decir el que echa pestes y mierdas sobre este mercado que te va a tomar por culo lárgate de este mercado que eres 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 no eres es un tóxico tóxico pues no te pete si te da miedo te está canguel y te estás cargando este mercado vete a otro lado ya no lo quedamos nosotros entonces bueno es una de las de las cosas que que molan de este mercado vale la volatilidad hoy de momento porque hemos caído esta vela roja rojita ya desde ahora sí tenemos un doble suelo en diario es uno y dos esto no era un doble suelo uno y dos sobre esta mecha le explicaré algo mañana quería haberlo hecho el broma de tiempo un vídeo para el canal vip específico sobre estas cosas y una cuestión de divergencias que creo que os va a molar os va a gustar mucho qué hemos hecho hoy de momento y parece que vamos a cerrar así hemos roto la línea y hemos hecho un pullback del libro ben ayer lo hablaba con un alumno y me decía y ahora que que podemos esperar yo de momento lo que tenemos que esperar es el pullback a vale venga respiro para ya está para ahí está paciencia paciencia no siempre pasa pero lo normal es que pase en un porcentaje alto suele pasar por pam paso ahora qué puede pasar dos opciones bueno en realidad hay tres pero normalmente de las que se producen vale empezamos a subir barrio o empezamos a arrastrarnos por fuera vale eso es lo que hemos hecho en cuatro horas por ejemplo romper hacer que nos vamos y ya a arrastrarnos para abajo luego ya salir y bueno pues si vamos a cuatro horas vale y que tiene que tiene que tiene que tiene tanto ahí está esa la línea tendencia visto que rompemos se apoya y se resbala la pierde la bola romper se apoya se apoya se va resbalando por la línea hasta que empieza a separarse esto es bueno este ya es el primer paso ahora lo importante es que en cuatro horas consigamos quedarnos por encima de 50 que no hay manera cada vez que lo logramos hacemos un piquito pero cada vez estamos más abajo y eso no mola vale lo que buscamos es llegar a 50 y empezar a construir mientras no llegamos a ese sitio difícilmente va a subir el precio vale no va no va a subir puede estar haciendo estos dientes y seguiremos bajando 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 como si fuera un cripto invierno vale he dicho como si fuera un cripto invierno no que estemos en el cripto invierno que todo podría ser pero de momento no lo hemos detectado al menos yo bien y si viene bienvenido sea es que al final da igual si tiene que venir tarde o temprano si nos pilla de esta manera yo prefiero que me pille así a que me pille con un cataplón del 50% en dos semanas o sea eso lo tengo claro bien vamos a ver una cosa metamask metamask y esas cosas que de esas cosas mariposas no sé si aquí se ve hay mierda si le doy aquí al metamask no se ve en la pantalla entonces tengo que hacer una cosa que creo que es esto y creo que es esto ahora se ve metamask y porque no se me dio tampoco el meta más caché en 10 yo quiero que se vea meta más vale 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 va a ser esto a ver aquí aquí ahora se va así ahora si sale meta más venga pues vamos a mover esto porque si no la pantalla está no se ve a ver aquí así vale bien meta más clean ya os esto es la vaina smart chain si alguien quiere dejarme en mi cuenta algo pues bienvenido sea tenemos los bnb tenemos los otium tenemos los mis tenemos los power nfc punto net que no sé qué coño es vale pero como ando estaba viendo para preparar este vídeo me he encontrado con que tenía 96 mil 816 tokens de estos que me han llegado ahí pues yo no sé ahí están vale entonces bueno si queremos sacar el dinerito de esta cuenta valen sabéis que tenemos varias podemos crear podemos tal vale esta cuenta está importada es vale son cosas que se pueden hacer aquí pues yo que hago pues mirad os venís aquí a estas tres rayitas y pincháis y decís view account in explorer ver la cuenta en el explorador cerramos aquí y dónde nos lleva eso nos lleva a una página en la que se ven todos nuestros movimientos no os preocupéis porque le pondré algo para que no se vean cotillas que sois unos cotillas entonces bueno bnb que ha salido bnb que ha entrado bueno un montón de tx transacciones y no sé qué vale y te dice hace no ve 88 hace 80 hace 94 con lo cual es importante apuntar la fecha en la que vas a hacer la exportación de todo esto porque si no te puedes hacer la picha un lío vale hace 100 días hace 100 días y aquí abajo aquí está me pone download csv export lo podemos exportar en csv le hacemos clic nos descargamos el archivo y es un archivo excel bingo bien esto por ejemplo pues es aquí en la vaina smart chain pero me da igual si yo me voy a la red de terium vale me pasa de terium y me dice tienes ahí rx los xm que existen estos que no se de igual otro que me encontré por ahí y le das aquí y le dices view account on ether scan pan y te vienes para acá y tres cuartos de los guías axi ni axi infinity running bridge oa madre mía la pasta de verdad bueno pues aquí hay otros movimientos vale una vez que terminas país ahora dice hace 1.063 hace 1.100 días hace un montón de días no joder 4 terium 3 terium madre mía qué locura bueno aquí igual pues si le dais base es por csv y ya está exportáis y ahí lo tenéis o sea que y con eso pues ya le decís hacienda lo que yo no lo entiendo muy bien es decir esto no lo sabe nadie es un común descentralizado y pero pero oye calle cada uno porque haciendo puede saber tu cuenta se mete dice esta cuenta es tuya pero no no es mía prueba que es mía es que dice que la cuenta lo siento mucho pero no es mía en fin da igual al final cada uno declara declara vuestras cosas y hacer las cosas bien que es lo importante y de hacer vuestra declaración de la cinta que te hay que pagar los hospitales y esas cosas por ejemplo si podéis podéis entrar en cualquiera de las operaciones vale pues por aquí un depósito bueno pues vamos a darle y nos dice ok llegó que los 7,9 terium hola hola en fin esto es claro es que tiene lo que tiene que vale mucho hace mil días bueno pues hace mil días paso eso si tenéis dudas sobre las fechas 20 de marzo del 19 a las 11 0 18 am pues ya está entonces pero bueno que podéis ver cada transacción vale para saber lo que es pero en realidad lo que vosotros necesitáis y para para hacienda es venir aquí y exportar sc sv cerramos aquí y nos vamos al análisis directamente no tiene más da igual la cadena de bloques que sea que se pueden todos los movimientos descargar exportar y ya está vale para que podamos hacer nuestra declaración de la renta tranquilamente y cumplir con nuestras obligaciones que no sólo tenemos derechos también tenemos obligaciones como ciudadanos de este gran país llamado hispania y el que te corresponda vamos da igual que si fuera ciudadano del otro lado pues del otro lado y si el ciudadano del mundo también pagan impuestos al mundo bien bitcoin que creo que creo que posibilidades tiene pues tiene posibilidades de donde está en diario vale por el por ese mardito conejo y vacío maldito pullback ha hecho el pullback entonces lo normal es que a partir de aquí o la de un tonto o suba vale se ponga yo creo que tiene que hacer algo así que se puede ir para abajo por supuesto que sí que nos puede meter el susto de sí que en el camino hacia los 50 otra vez puede hacer dientes y cada diente de los que baje pan puede hacer que el precio baje para abajo también de momento la media de 200 es súper importante si la perdemos ahí es donde podría haber preocupaciones y yo sigo también en mi análisis semanal vamos a ocultar los dibujos en mi análisis semanal esto no perder ahora ya decimos techo aquí con la 20 estamos a lunes estamos tonteando demasiado con nuestra línea nitro y perder la nitro vale perder la nitro ya sabéis lo que es es un catablón importante ese catablón importante nos podría llevar a la zona de 40 42 yo creo que esta zona de aquí vale entre los 39 y los 43 vale esa zona intermedia lo es desde este máximo que hubo aquí hasta este apoyo que de aquí ese es el hueco y por qué creo además en eso pues vamos a ver otra cosa porque es claro hay mierda no tengo yo aquí no puede ser no puede ser a claro es que lo cargó de un perfil de volumen bueno no pasa nada lo vamos a cargar el rango del rango visible en la ventaja que tiene tener una cuenta así de 3d y es que aquí veis el pedazo de hueco que hay aquí cuando decimos que hay que cerrar bien también aparte de cerrar los gaps de famosos los huecos de volumen este pedazo de hueco de volumen que es donde podemos caer veis como ya aquí el volumen nos soporta toda esta toda esta franja de volumen entera vale desde los 40 mil 400 aproximadamente incluso entre medias podría venirse pues se digo este punto de apoyo y vamos a ir vamos a dibujarlo vale para que lo veáis un poco más clara quitamos el rectángulo para que no nos mueve el este vale veis como este rectángulo que acaba de dibujar entre este mínimo y este máximo hay hay un pedazo de hueco de volumen pues ahí está y estamos hablando de hueco de volumen desde febrero bueno sí bueno febrero marzo vale desde marzo más bien entre la subida y la bajada se ha pasado por ahí y luego se ha subido tan rápido que no ha habido ahí chicha no hay inversores ahí que hayan soltado la manduca un poquito más arriba si hay y bastantes más abajo con lo cual qué pasa que estos que están aquí abajo han cogido beneficios y ha hecho que te que te que te que te he hecho hay hablar de todas ya compararemos más abajo si baja y si no ya veremos otra oportunidad de entrada tan sencillo como eso vale lo explico para que lo entendamos todos creo que lo entendemos todos vamos a quitar tanta cosa hoy por dios porque ya tengo bastante con la raya junpa encima nos aparezcan cosas más cosas raras que no nos dejan ver los números como dice alguno no he visto los números y gilipollas y los números de los tijeros aquí están aquí eso me parto la polla con la ignorancia de mucha gente bueno entonces con bitcoin así está la cosa a ver lo que aguantamos y a ver si sigue pues en ese momento ese movimiento y para ahí o le da por a empezar a rebotar ya desde esta zona del rsi en cuanto a etéreo bueno primero la dominancia la dominancia bitcoin que sigue sigue subiendo a medida que es que siga subiendo de esta manera pues posiblemente bitcoin siga bajando y sube tan tan voladamente pero las altcoins además van a estar sufriendo bastante 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 sea que atentos a eso si desde aquí hace una pérdida hacia abajo las altcoins ganarían un poco de terreno que de momento está así un poquito la cosa un poquito complicadilla vale por eso el otro día dije que había altcoins que me quitaba lo siento es que no yo lo veo así yo el mercado los lo digo y es lo como lo como lo siento el vídeo del otro día a mí me costó mucho hacerlo porque sé que es un vídeo que jode que fastidia que te hace pensar en malos momentos pero si no lo has visto por aquí arriba te lo dejo porque creo que los argumentos son lo suficientemente importantes como para tenerlos en cuenta vale etéreo etéreo mal 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 vais porque porque este soporte es importante ya le he tenido mechazo no sé cómo va a cerrar digo mal porque está perdiendo ese soporte esta línea de tendencia o sea está en un sitio que no es bonito que podría verse aquí en cualquier momento si el punto de pivote propio que tienes en 2.800 y la medida de 200 sea decir bitcoin si ha caído la media 200 se tiene un no al bitcoin ya está aquí meter un se aporta mejor entonces digo mal relativamente vale qué más tenemos vamos a nuestras queridas acciones tokenizadas biontech hoy se ha disparado un 79 por ciento gol y luego recuerdo que tienen futuros también de facebook un 1% bien ha estado bastante más arriba pero lo ha hecho el mercado espérate que te estás moviendo demasiado el metaverso está bien pero va a tardar apel había bajado un poquito normal lo que decíamos vale cada trillón al que llega y ha llegado al tercero pues le siempre baja entonces lo normal es que ahora baje un poco que corrija un poco es bastante lógico amazon se ha llevado otro 2% para arriba contra el bitcoin es eso calla y hacia yo digo si estaba en rojo ahí está 1 23 negativo de las que seguimos que más bueno creéis que la baja un 7 y medio vale así que ahí sigue y sigue y sigue y sigue moderna igual vacunas 621 faiser igual vacunas un 4 y medio arriba batiendo históricos cerrará a por encima así bueno hombre en el mercado continuo normal si ha cerrado ahí a la par a ver ya veremos qué más tenemos interesante paypal nada básicamente es eso porque este ya lo ya lo veremos bien así que bueno muy bien nuestras acciones tokenizadas esas vacunitas que van de maravilla cardano tenemos aquí abajo no va a comprar así que yo mientras no llegue ahí ya lo dije que no quería cardano compré hice una entrada 1 20 la vendría aquí arriba paso olímpicamente de demás como vi que no era suficiente digo lo vendo y me espero ahora empezaré a comprar un poquito más abajo yo creo que en la zona de 110 aproximadamente vale empezaré a comprar 110 111 por estos mínimos de aquí esta vela este mínimo aquí este cierre vale 108 109 empezar a comprar y comprarle el resto de la caída el final de la caída esperemos que ser final de la caída y esto no vaya a más aunque ya llevan fijaros por ejemplo tarda no lleva ya ahora mismo un 60 por ciento o sea que más que interesante hay algunas que están a un precio brutal en el lado positivo bueno en la negativo ya que le hemos dado así pues mdx un 17 por ciento menudo castañazo se ha metido después de después de lo de ayer pero bueno esto yo creo que es más por el tema de a ver vamos a ver quiero ver el mercado en cuatro horas aquí no 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 pues hostia ayer muy bien y el mismo el mismo ayer vale ya le ha emitido una castaña importante para qué pena macho qué pena porque bueno no tenía no tenía muy mala pinta de decir empiezo a remontar lo paje claro esto es un cuchillo ahí al rojo vivo cualquiera lo coge y más con manos de mantequilla de cadea fiar giro pues que estaba tan así la gente tan emocionada con esto pues a ver es para emocionarse porque el precio se está poniendo a muy buen precio o sea que ahora sí nos podemos emocionar y cualquier subida arriba es un 100% porque me imagino que desde aquí aquí ya tenemos un 70 y pico por ciento pues fijaros el momento que termine de caer si cae esta zona de soporte y no le vale este punto pues puede estar bastante bien hambre la 14 por ciento gtc el boson protocol 13 por ciento madre mía coty guau con un 13 por ciento se está poniendo interesante coty todavía es que yo creo que todavía les queda el ángulo que tienen de caída y bajada todavía yo creo que todavía les queda hay que sufrir un poquito más cala games es de las que parecía que iban a salir y al final no ha podido el mercado sigue sin dejarle respirar y bueno pues saber qué tenemos por aquí nada si es que nos falta todavía un poquito seguramente si es que si es que hace aquí si no nos tiene que venir al soporte yo creo que para que cada vez que ha caído a esta zona enseguida a tirar hacia arriba por eso me gusta esta cuesta esta cuesta que ha hecho aquí toque 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 vamos a ver si la respeta con esta vela hoy o mañana y si no la respeta pues ya ponemos podríamos comprar por ahí abajo mientras tanto que mientras no pasen las cosas no 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 es entrar no por no voy a entrar porque creo que va a hacer esto y esto no no cuando haga eso es cuando entras si no la mente traiciona matic 13 por ciento está sufriendo todo el mercado bastante vamos a ver por el lado positivo para ser positivos que tenemos jóvenes que tengo un poco positivo bueno eso sí bien un 3% y además con un montón de volumen muy bien no bastante positivo a ver cómo cerradas el importante es que cierre positivo si es muy bien esta mañana ha dicho yo creo que si se va a ir a por él a por el máximo al final si nos ha desinfla un poquito esta vela verde pero bueno que termine verde que termine verde cuanto más arriba mejor y a ver si mañana el mercado después de este rojo que te quiero rojo de hoy pues mañana es un poquito más verde que te quiero verde y estiraba arriba o katé check y cr o cito puntocom me alegro de que esté aguantando también el tirón porque son de los que se están mojando y lo que no están abriendo el mercado a una infinidad de posibilidades y por la parte en el ring a la derecha los pares contra el bitcoin bueno pirate chain que está sufriendo lo indecible o sea esto esto sí que es una vida de sufrimiento y no la de bitcoin m box un 11% ha perdido esa zonita bueno tiene soporte hasta aquí hasta las 5 30 más o menos pues una zona para que claro no sabemos históricamente es una zona veis toque 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 aquí toque aquí bueno pues pues una zona más o menos en la que pare pero yo es que sigo pensando que todavía las alco en se les queda un poquito de sufrimiento con tim a tic para está todo un poquito bastante fastidia y yo sobre todo por lo que vuelvo a ir repetir la acumulación de días perdiendo eso es lo malo vale en el tesis bien ganando contra el bitcoin yendo a por el máximo histórico el que no ha conseguido todavía contra bueno por un tercer techo 1 2 3 hostis esto tiene una línea de resistencia pero bueno esto es contra el bitcoin yo creo que todavía va a tirar más yo sí muy bien un 8 como 88 por ciento contra el bitcoin voy a tener que sacar los susis a bitcoin estoy susis vale eso sí me gusta este 1 y 2 en el segundo suelo he comprado un poquito y bueno pues a ver si es si tira bien es que me gusta y si no lo guardaré es decir me gusta me gusta no tengo ningún problema en ese aspecto a ese t un 2 48 bueno a los melones siempre nos dan cosas buenas estos después de haber aquí una falsa salida y luego un rebote y de repente empiezan a subir porque todo el mundo piensa que se va a ir al carajo porque ha perdido la zona de soporte y eso suele pasar bastante entonces bueno vamos a ver vamos a tener paciencia con ellos tengo un poquito de melón también que hay que ir recuperando un 1 y pico y bueno ya poca cosa la verdad es que está la cosa un poquito fea la revuelta y lo que hay que tener es mucha mucha templanza si estás en spot ni te preocupes si estás en futuro juega con poco dinero vale porque te pueden liquidar en cualquier momento y si eso pues con tus stops en el sitio correcto y a partir de ahí pues hoy anchas castillas lo que venga bienvenido sea sobre todo si es bueno vamos a terminar con bitcoin que vamos a verlo mejor en una hora a ver cómo se ha comportado en este ratito que hemos estado hablando bueno pues de momento pues una vela un poquito negativa en cuatro horas esta vela que le queda una hora 11 de momento es una vela de indecisión a ver si empieza a tirar un poquito hacia arriba vamos a ver si la siguiente hora comprarse un poquito y la hacemos un poquito verde y empieza a tirar hacia arriba a ver igual vale o sea yo personalmente creo que lo que va a hacer va a ser seguir este patrón de aquí un poquito menos bajará un poco de aquí hará otra volverá a hacer un poquito menos depende lo que nos quiera cansar y a lo mejor hasta hace otra más vale porque os digo esto porque este esquema de una caída y de ahora a una acumulación negativa hasta que inclusive llegamos a la mecha ya las hemos vivido ya la hemos vivido con anterioridad a lo bestia vale y la habéis vivido aquí es decir yo tengo una caída hasta una mecha y al final tengo una acumulación que va cayendo hasta cerrar esa mecha cuando cierre esa mecha y ya está el mercado desesperado lo que yo decía me parece que falta desesperación aquí estáis ya muy preparados a decir ya hay gente que ya muy buena que entra en el mercado que ya no tiene tanto miedo porque lo que se ha vivido en mayo lo que se ha vivido hace poco en la caída de esa onda está la gente más preparada entonces lo que no está preparada la gente nunca es para una calidad fuerte de verdad y esa es la que yo creo que va que está en la que estamos a mí no está falta en desesperación que la gente ahí que pierde soporte y que aquí y tal y luego ya pan bueno van o vamos poquito a poquito ya veremos cómo es no lo sabemos también depende de la economía global no os olvidéis vale que hay muchos cabezas locas y pollos sin cabeza por ahí que dicen que es que que no que que como bitcoin es una moneda deflacionaria no le afecta a la economía global y que no tiene nada que ver con los mercados y que es otra historia bitcoin es muy pequeñito ya lo enseñé el otro día en el en el en el en la comparativa del coin market cap es muy pequeñito entonces hostis no no andarse con tonterías si hay que salirse de mercado pues uno se sale y punto ya está sobre todo los que estéis traeando vale si estás en hall y de verdad te has concienciado de que vas a largo plazo ni te vamos yo no yo ni miraría vídeos todos los días pero como yo estoy concienciado que quiero aparte de tener hall intentar conseguir un poquito más dejó pues una parte de mi cartera hago trading pero el tren requiere de mucha paciencia aparte de conocimiento mucha paciencia y y no es por nada pero no es lo mismo hacer trading uno solo a su rollo viendo vídeos ahora entro aquí en este telegrama aquí en esta otra merienda de negros es una expresión vale no tiene nada que ver con los negros y al final son todo mierda es decir entre una comunidad me da igual que sea esta vez sea otra vale entre una comunidad que haya buen rollo en la que la gente se ayude que muestre de trades que muestre gráficas y que de alguna forma entre todos hagáis que eso crezca vale yo estoy encantado con la mía bueno con la mía no con la nuestra porque entonces simplemente lleva el nombre de equipos arco por llevar porque puede llevar algo pero que aquí mío no hay nada aquí el igual que el canal el canal de la que hay de todo hijo vecino porque realmente sin vosotros el canal es una mierda pues ya de por sí el chiquinino es un micro canal y todas esas cosas pero bueno así estamos muy bien y por lo menos nos podemos ayudar y nos podemos atender así que bueno no me enrollo más chicos y chicas como digo siempre invertir con mucha cautela y estos días que la paciencia la paciencia y la repaciencia os acompañe